Los dos deben estar muy felices por sacarme del palacio. Llevo 40 años aquí. He vivido toda mi vida bajo este techo. Tal vez no nací aquí, pero sí te aseguro que aquí moriré. ¡Suélteme! ¡No se me acerquen! ¡No me marchen! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡No me toquen!